Tony se sentía en peligro y solo el brazalete podía salvarlo. No te lastimes, güey. ¿Siga linchando entonces? Yo no voy a aflojar. Hoy es día de juicio. El sentenciado se va definitivamente. A este juicio asistirán dos emisarios del equipo oro. Podrán vetar o mantener el resultado de la votación. La Isla la revancha a las 9 en Azteca 7. ¡Suscríbete al canal!